Ahora sí que se formó un tremendo, corre, corre, allí cerca de la torre, da la casa de Marco, allí cerca de la torre, da la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco. Entre Rony y Buendías, ya el guerrero se arrimó, pronto en el mundo dos, hay que buscar la bandera, porque la que se amargó, que tanto hay una candela, porque la que se amargó. Se quemó, se quemó, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco. La casa de Marco, fuego, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco. Oyeró, fuego, se quemó la casa de Marco. Traiga el trocómetro, para caer en el fuego 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 Para caer en el fuego